Asalto o venganza. Bueno, imágenes de apoyo por favor para ir compartiendo esta gravísima información. Marisa Sánchez, peluquera, tres hijos, regresaba de su lugar de trabajo a pie acompañado de un hijo de 13 años, cuando repentinamente se acercó a ellos una motocicleta, un hombre baja con un arma de fuego, y la mujer cubre con su cuerpo al hijo interín, recibió un proyectil en el rostro. El atacante se llevó su cartera y su vida. No se descarta una posible venganza en este caso, pues en mayo pasado, Edgar Sánchez, un hermano de la hoy víctima, había sido detenido y acusado de haber dado muerte a Antonio Marecos, y herido en la cabeza a su hija de 15 años, un caso que fue bastante exonado en su momento. Los familiares de estos habrían jurado vengarse, ocurrió en la oscura compañía Isla Aranda, la jurisdicción de limpio, la consternación generalizada de los presentes vecinos, que lamentaban también el estado de inseguridad a raíz de la oscuridad tremenda en la zona. ¿Ella venía con su hijo? Con su hijo y ella le parapetó a su hijo detrás de ella, para que su hijo no sea afectado por él. O sea, le defendió a él. ¿Le defendió a su hijo? A su hijo. ¿Y el hijo qué dijo? Ahora justamente los investigadores están hablando con su hijo a ver si qué datos puede aportar. Edad, prenda, tipo de moto, color, algunos detalles. Vamos a trajarle un poco a esto. ¿Puedo ser que, hermano, por favor? 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 ¿Qué es lo que saben ustedes, señora? ¿Puedo ser que, hermano? ¿Por favor? ¿Puedo ser que, hermano, por favor? ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Alguien vio algo? Según mi sobrino, dice que yo salía de su trabajo arribando para su casa. Y un moto bajó y mi prima le entregó su cartera y ahí le disparó en seco. ¿Varios disparos? No sé, no te puedo decir Mario, pero es un cobarde. Así que es un cobarde dejarle a tres inocentes sin madre, que ella es padre y madre para ellos. ¿Venía con su criatura? ¿O venía sola? No, venía con mi sobrino de doce. El niño está mal, está shockeado el niño. Seguro. Todo el mundo ya está shockeado con este tipo de cosas. No, este es impresionante Mario. El presidente no vale un carajo, no vale nada. Se pasa viajando en avión, en avión. Señora, qué difícil vivir así. Por favor. La hermana. La hermana. Va a respetar un poco su situación, pero qué difícil como vecino acaba de vivir con esta apuridad. Sí, no tenemos, no hay luz acá. Y es una injusticia que pase esto. Y es la primera vez que ocurre algo así. Y queremos justicia. Porque somos vecinos, estamos todos dolidos. Pero me dicen que no es la primera vez que realmente... Robos, robos sí hay siempre, en todas partes. Pero esto, una cosa así, no. Es la primera vez. Esteban Gómez. Esteban Gómez. Esteban, como vecino, la inseguridad total, la oscuridad, el barrio. Bueno, y la verdad que anteriormente este barrio era tranquilo, ¿verdad? Pero el tema comenzó con el tema de los alumbrados públicos. Ese alumbrado, por ejemplo, que no funciona hace dos meses, más o menos. Y también nosotros habíamos solicitado un alumbrado público ahí en el medio, en donde está ahora mismo el cuerpo de la señora. Y en menos de dos meses, más o menos, hubo casi tres asaltos acá. Pero ahora, lastimosamente, se cobró la vida de esta señora, ¿verdad? Y todos los vecinos, acá como vecinos, estuvimos reclamando la AN de temas alumbrados y todo eso. Pero nunca tuvimos resultados. Comisión de la noticia. Yo ahora mismo, que es mi colectivo, ahora tengo que caminar media hora de caminar hasta para llegar a mi casa. Es peligroso. Si hay algo oscuro, don Mario. Se salga acá. Es muy espacio, es muy espacio. No, 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 no.